En la cuarta carrera también, el producto GORAS, ARKSTAR, nuevamente César Moneto. Hay bandera roja en alto, campana de largada. Ya se puso en marcha la barrera móvil para dar comienzo a esta carrera del programa y largaron. Resueltamente sobre el lado interno de la pilta, GOLSTAR va sumiendo la delantera. Seguido por el lado exterior, Nidera, más atrás lo hace Chamullo, Demon que no quiere perder pisada y Sara que va cerrando el lote de los punteros. Los participantes a paso firme atraviesan el primer codo del óvalo de Botense, Hipódromo Asociación de Botense de Trote. Con buen ritmo de carrera, lo hacen este instante en la primera colocación, el participante GORAR, GOLSTAR. Allí los participantes ingresan a la recta principal de la pista, Don Ángel Rossi, Hipódromo de Voto. Con violento sprint, que busca la atropellada, Víctor Gervaudo con Demon. A paso firme, GOLSTAR mantiene la delantera. Seguido del número cuatro, más atrás el seis, por el lado exterior el tres, cierra el lote de los competidores. La participante, número siete. Los participantes se aprestan a ingresar al segundo codo del Hipódromo de Voto. Gol estar manteniendo la delantera. Demon en segunda colocación. Hernanza Sobocio, que no quiere perder pisada. GONDO GOLOSO comienza con la atropellada en la recta opuesta. Complicaciones, Sara. Y allí el GOLSTAR que busca la disparada. A dos ZULKI de diferencia. Van disputando la segunda colocación. Demon y GOLOSO y allí los participantes abandonan la recta opuesta para ingresar al último codo. Con claras son las ventajas del primero al segundo. GOLSTAR siempre GOLSTAR. El hijo de gloria y el artribute parece contar con la victoria asegurada. Y allí ingresan al tiro derecho final. GOLSTAR se viene solito por el lado interno de la pista. En violenta atropellada Sara que no quiere perder pisada. GOLSTAR siempre GOLSTAR. Segunda colocación para Sara que pasa inmediatamente a Goloso. GOLSTAR parece contar con la victoria asegurada. Uno, más atrás, siete, tres, cuatro, cinco. No es marcador oficial. El completo y confirmado de esta cuarta carrera del programa. Primero, el número uno, GOLSTAR. Segundo, el número siete, Grady Lopaz Cesara. Tercero, el número tres, Fitch Argo Loso. Tiempo para el recorrido de los 1.609 metros. Dos minutos. 0-1-0-3. Es marcador oficial y se paga. Ahí ingresa al recinto de los ganadores de la asociación de Botense de Trote. El brillante ejemplar Goral Gostar. Festeja el Stutt Santana. Y la cuarta carrera se va para Sintra. ¡Gracias! ¡Gracias!